Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avelinia. Les saluda Cristina García. Me dejó en la puerta y me dijo adiós si ella era la niña de mamá hasta el punto de esa puerta y después Zoom. Y sí, tuve que pedirle que volviera y me diera un abrazo. Y es que el día de hoy fue el primer día de clases para los estudiantes de las escuelas de Avelin y para la nueva escuela primaria Dyess también fue su primer día de recibir a los estudiantes. Ubicada justo afuera de la cerca en el sur de la base de la Fuerza Aérea Dyess y aunque ahora el camino desde la base a la nueva escuela puede ser un poco más largo, la mayoría de los padres dicen estar muy contentos por el entusiasmo de sus niños para aprender y hacer nuevos amigos. La comunidad de Dyess al lado de sus hijos mientras compartieron abrazos, lágrimas y sonrisas en este primer día muy emocionante. Los padres nos dicen que se sienten muy seguros de enviar a sus hijos de regreso a la escuela para obtener la educación que sienten que necesitan y se merecen. Es muy inteligente, creo que estará bien y le gusta hacer nuevos amigos. Creo que su problema a veces es dejar de hablar, su personalidad es muy fuerte, todos simplemente gravitan hacia ella, así que le irá muy bien, dijeron estos padres de familia. Y bueno, además los padres nos dicen que los estudiantes en Dyess vienen de varios sistemas y programas escolares de muchos otros estados y países. Dicen que interactuar con los otros estudiantes y profesores los ayudará a aprender y desarrollar sus habilidades sociales. Y el capitán del Salvation Army no solo tiene que lidiar con el aumento de casos de COVID-19 en el albergue, sino también en su propio hogar. Joshua McCain dice que han mantenido sus protocolos para prevenir el COVID-19 en el albergue. Ahora mismo, cerca del 70% de sus residentes y visitantes están completamente vacunados. La semana pasada, el Salvation Army llevó a cabo una clínica de vacunación donde la mayoría de sus residentes recibieron su segunda dosis, pero ahora su esposa y sus hijos de 6, 7 y 8 años dieron positivo al virus justo días antes del primer día de clases. Mis hijos son asintomáticas y mi hijo y mi esposa tuvieron síntomas leves, pero se están recuperando bastante bien, fue lo que dijo el capitán McCain. Además, dice que sus hijos volverán a la escuela en unas semanas y que han recibido mucho apoyo por parte de sus compañeros de trabajo y amigos, ya que los ayudaron con las compras del supermercado y hasta les consiguieron los útiles escolares para el regreso a clases. McCain dice que por ahora el Salvation Army no planea en requerir vacunas para los residentes y visitantes. Bueno, ahora nos pasamos al otro lado del estudio contigo, Susana. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué nos espera esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Hoy estamos viendo esos días un poco más soleados en comparación del día de ayer donde vimos algunas lluvias un poco más fuertes alrededor del área. Aquí podemos ver ya un poco de nubosidad entrando a el área. Las imágenes del satélite y el radar nos muestran más hacia el este de la nación. Algunas lluvias un poco más fuertes y si nos trasladamos más hacia el sur en la península de Yucatán. Aquí podemos ver la tormenta tropical Grace que continúa su trayectoria más hacia el oeste. Tocó tierra cerca de Tulum a las 4.40 de la mañana el día de hoy. Hasta ahorita podemos ver esas condiciones mayormente tranquilas, pero más hacia el nor y oeste. Podemos ver algunas lluvias ligeras que siguen con movimiento hacia el nor yeste. Esas temperaturas en el rango de los 90 hasta los 104 grados cerca del aredo, más hacia el sur 99 en Del Río. Bueno, ya para esta noche veremos esas temperaturas descender hasta 75 grados. Una noche húmeda y parcialmente nublada, ventosa, con los vientos desde el sur entre 10 y 15 millas por hora. Ya llegando el día de mañana, veremos esas temperaturas máximas llegar hasta 96 grados. soleado y caluroso con los vientos viniendo desde el sur nuevamente entre 10 y 20 millas por hora. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Cristina. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Que pasen una bonita tarde. Que pasen una bonita tarde. ¡Gracias!